Siguen los casos de COVID, las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes, de lo cual deben realizarse el hisopado, teniendo en cuenta que los síntomas son un simple resfriado o dolor de garganta. Alertar a la ciudadanía, sobre todo en estas semanas de fiestas más intensas que vamos a tener, tanto esta como la otra, que ya estamos empezando a resentir los efectos de las cenas de fin de año, ya que prácticamente vimos una duplicación en el último reporte de epidemiología, donde estábamos reportando, recuerdo bien la semana pasada, el viernes, cerca de 40 casos nada más, y ahora ya estamos con 75, que es un reporte del día de ayer. Entonces, y sumado a eso, a todos aquellos pacientes con cuadros respiratorios que de repente no están acudiendo a hisoparse y no se están aislando, entonces esto va a hacer que se duplique exponencialmente, o que crezca de manera exponencial en los próximos días, ¿verdad? Es un efecto dominó. Así mismo, un efecto dominó y recordarle a la ciudadanía de nuevamente las vacunas están para ayudar a que los cuadros respiratorios sean en lo posible de leve a moderado nada más. Tenemos una importante cantidad de la plataforma moderna dispuesta en todos los vacunatorios, así es que pueden acercar a vacunarse. De la disponibilidad de test antígenos, así como de test PCR, que se están realizando de manera diaria acá en el Laboratorio de Biología Molecular para la gente que precisa y que no incurran en un gasto innecesario, en un gasto de bolsillo siempre decimos totalmente innecesario en el privado para el test COVID, para las personas no vacunadas que por algún motivo corren mayor riesgo y hoy por hoy cuando van al supermercado, al banco, a lugares muy concurridos, no solamente en el hospital, pedir a la ciudadanía de que tomen la prevención del uso del tapabocas, porque hay una circulación viral importante de lo que es los casos de influenza y del COVID que también ya está codo a codo con influenza. Simple resfrío, mediante la mayoría de ellos será así, por el hecho de que está también ya la vacuna dándonos defensa. Los no vacunados, que son cerca del 40% de la población paraguaya y también eso se replica en Itacúa, ellos son los que tienen muchísimo más riesgo de que puedan nuevamente pasar a terapia y necesariamente tener una serie de complicaciones y fallecer. También se roga a la ciudadanía completar el esquema de vacunación, teniendo en cuenta que eso ayudará de sobremanera a que no se propague el COVID, tomando siempre las medidas sanitarias correspondientes.